Desde el día que al mundo llegamos Nos ciega el brillo del sol Hay más que mirar donde otros solo ven Más que al cantar en lugar de soñar Son muchos más los tesoros De los que se podrán descubrir Y bajo el sol protector Con su luz y calor Aprender todos a convivir En un ciclo sin fin Que lo envuelve todo Y aunque estemos solos Debemos buscar Y así encontrar Nuestro gran dejado En el ciclo El ciclo sin fin